Damos a nada de que culmine lo que viene a ser el torneo, se viene la jornada número 17 y hay que sacar calculadora científica o hasta la vaca, ¿no? Para ver quiénes son los que se podrían quedar en la liguilla y en el play-in, ¿no? Porque todavía no está asegurado absolutamente nada, pero son los cruces, los posibles cruces que se podrían generar después de haber culminado la jornada número 17, netillo, para lo que corresponde ya en el play-in. Sí, Chivas, Necaxa este fin de semana se salió esta jornada 16, se sale de la zona de clasificación y se mete a la pelea en el play-in, todavía le queda una jornada y podría buscar meterse de manera directa. Pumas con la victoria no le sirvió de mucho, le sirvió para no salir de los que están peleando y el otro son los gallos blancos del Querétaro que, bueno, cayeron ante Guadalajara y no les afectó del todo, ¿por qué? Porque aunque gana León, tampoco le termina afectando. León sigue en la pelea, son 11 equipos solamente los que están clasificados en este momento del lugar número 12 hacia abajo en la tabla, están eliminados, ya no tienen absolutamente nada que hacer. A partir de la jornada 16 ya estaban eliminados, entonces solamente León buscar ganar y que se le dé los resultados en derrotas de los de arriba. Me parece que en este momento de estos cuatro de play-in, el más enrachado, Guadalajara, la Chiva Real del Guadalajara, cinco partidos sin derrota y solamente ha recibido dos anotaciones en estos cinco partidos. Desde el empate contra las Águilas del América en el Clásico Nacional, pues solamente ha recibido dos goles y que fueron del Puebla, pero ha ganado cuatro y ha empatado ese Clásico Nacional. Es cierto, el empate contra América, contra Monterrey le ganaste y contra Pachuca, tres contendientes al título, Guadalajara le sacó puntos. Esto no marca una gran diferencia de Guadalajara, me parece que todavía no ha hecho lo mejor que puede hacer este Guadalajara o ha sacado lo mejor de cada jugador, pero va tomando mayor regularidad el equipo de Chivas, el equipo que dirige Fernando Gago y me parece que de ganar la última jornada y que se le den los resultados, se podría meter hasta el sexto lugar, hasta el quinto podría incluso meterse en caso de que Tigres y Pachuca terminen perdiendo y Chivas ganando, se puede meter hasta el quinto lugar. Yo no recuerdo contra quién va Pachuca, pero lo que sí sé es que el equipo de Chivas... Sí, contra el Mazatlán, entonces Chivas también va con un rival flojo, que ha venido haciendo un pésimo torneo con el equipo del Atlas. Entonces, pues sí, es un clásico y yo la verdad en los clásicos, a pesar de como vengan los dos equipos, siempre digo que se juegan diferente y obviamente hay un favorito por como viene jugando, que es el equipo de Chivas. Por lo que comentaba Netillo, que viene con una regularidad, obviamente esas cuatro victorias en forma consecutiva, atrás de esas cuatro victorias pues un empate que no había perdido, entonces se antoja más para que Chivas se pueda llevar los tres puntos en el Jalisco, pero la verdad es que, te digo, no aseguro nada porque un clásico, la verdad, se juega diferente y puede dar la sorpresa al Atlas, como mínimo sacarle el empate al conjunto rojiblanco. Esperemos que se dé un buen cierre en esta jornada 17, como lo platicábamos, ya son pocos los equipos que están disputando por el tema del play-in, simplemente la colocación de cómo cerrarían. A mí me llama la atención, Netillo, ahorita hablando de Guadalajara y si algo nos ha dejado el fútbol mexicano, sobre todo en la fase de liguilla y ahora en repechaje, en ocasiones no es en qué lugar de la tabla quedas, sino cómo va cerrando el torneo, ¿no? Y Guadalajara hay que tener cuidado con este equipo que, como bien lo apuntas, viene cerrando bien. Si estuviera ahorita el señor Aispuro, ahorita lo desacredita en caliente, pero yo sí te puedo decir que con este tipo de equipos, cuando están cerrando fuerte, es ahí donde tienes que tener cuidado. Sí, es que hay formas, ¿no? Hay formas de cómo desacreditar, claro que existen formas de cómo desacreditar a un equipo o al otro, al que sea. En este caso, hablando un poco de la calidad de jugador por jugador, me parece que hay otros equipos como Toluca, como América, como el mismo Monterrey, que jugador por jugador, pues son mucho mejor, sí, son mucho mejor que Guadalajara, pero en el cierre del torneo, a la hora de eliminación directa, no importa si tengas al mejor portero o tengas a la mejor defensa, a la hora de la hora, si las piernas le tiemblan, en ese momento puede aprovechar un equipo con menor capacidad y eliminarlo. El equipo del Necaxa, por ejemplo, para el cierre del torneo, hizo un torneo espectacular y en el cierre del torneo se me está quedando en el camino y puede quedar eliminado en el play-in, en la zona de play-in. ¿Y qué pasó con el torneo espectacular que hizo Necaxa? Hay ciertos este tipo de equipos. A los que tiene que buscar Guadalajara mostrarle su mayor calidad es contra Monterrey, contra Tigres, contra la América y contra el equipo del Pachuca. A esos cuatro es a los que le tiene que competir el equipo de Guadalajara. Me parece que el resto, si se mete Pumas, si se mete Necaxa, si se mete Querétaro, a esos otros tres no hay nada que discutir. Guadalajara tiene que ganarle a esos. Los que les tiene que competir y meterle mayor ganas o más seriedad tiene que ser a los otros equipos que acabo de mencionar. Poncho. Sí, exactamente. Yo concuerdo con lo que dice Netillo. Vamos a ver. Entonces, les comentaba en los cruces definitivos cómo se den, pero la verdad es que hay que tomar en cuenta eso que comentaba Netillo. Algunos equipos que están haciendo un buen torneo y el famoso play-in pues termina por echarlos en uno o dos partidos, ¿no? Entonces, tal es el caso de Necaxa que, ojo, se veía por ahí un posible cruce entre Chivas y Necaxa. Necaxa le ganó a Chivas en la fase regular. No quiero decir que pueda suceder lo mismo en el play-in o en cualquier fase, pero hay que tener cuidado con ese tipo de equipos que te tienen tomada la medida. Perdón. Pase finales de cuidado. ¿Creen ustedes que el play-in, bueno, en este caso el repechaje, pues no desapareció, se modificó, ¿no? ¿Ya llegó para quedarse o creen que en algún momento va a regresar la liguilla a esa donde solamente los ocho primeros lugares se calificaban? Ojalá, ojalá. No, sí, pero ¿tú qué crees? Me preocupa más a mí, Ernest. Yo digo que ojalá, porque, o sea, el hecho de no tener ascenso ni descenso y todavía meter repechajes, play-ins, o sea, haces mucho más mediocre el fútbol mexicano, entonces de perdida hazlo un poquito más competitivo y meta los primeros ocho, por favor. A mí, si a mí me preguntan, no me preocupa tanto el repechaje, play-in y todo eso. Me preocupa más el tema de ascenso y descenso, donde existe mayor competencia en la parte baja de la tabla general. Desde el año pasado iba a regresar, ¿no? El ascenso y descenso, ¿desde qué año? No lo quitan por intereses económicos. Y las voces son ecos, ecos, y que por ahí se dice que probablemente para el año del mundial puede ser que regrese porque estarías en el ojo de todo el mundo y no tener ascenso y descenso. ¿Pero qué mundial? Y decir, no pasa nada, aquí sí hay ascenso y descenso. Oye, te digo una cosa. Pero todo esto está controlado. ¡Gracias!